Hola a todos, bienvenidos a este mini concierto acústico que hemos hecho especialmente para ustedes con mucho cariño. Quiero mandar un saludo especial a Saba, quien hizo posible que estuviéramos conectados el día de hoy. Espero que lo disfruten mucho, estoy con Joss en el piano y con Rafa en la guitarra y esperemos que les guste. ¡Suscríbete al canal! Solo quiero verte una vez más, no sé si mañana el sol saldrá, quiero acariciarte, ven a desnudarme, regálame otra piel. Y sé que si no es hoy, la vida se nos pasará, ya lo verás, solo hay una oportunidad que no volverá, mi amor te arrepentirás. Y te pido, dame un poco más de lo que tú me das, dame un poco más en la oscuridad. A veces me pregunto si habrá amor en otra vida, si no estás. No puedo soltarte, no puedo soltarte, a ti quiero atarme, me niego a olvidarte. Y sé que si no es hoy, no hay futuro que esperar, porque sin ti no existe la felicidad. Muero de ansiedad, muero de ansiedad, maldita levedad, mil valios que tomar. Cosé mis labios a tu boca por una eternidad, que si no estás me vuelvo loca. Y en la oscuridad Dame, dame un poco más Cada vez me gusta más Cada vez me gusta más Sabes bien que lo que tú miras Cada vez me gusta más En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Esta siguiente canción habla de la substancia que genera el cuerpo cuando está feliz Es una de mis canciones favoritas Hicimos esta versión un poquito más romántica Más tranquila como en un atardecer Con los amigos Esto es Dopamina con Ukulele Un, dos, tres, y... Tú eres mi dopaminagismo Quiero tomar la medicina ideal Que libera en mi la dopamina Poder sentir que te puedo olvidar Escapar de ti solo una noche Fuga de amor Desilusión Carpe diemo Y soy resurrección La noche es anestesia Me envuelve y me aprecia Mi mente da mil vueltas Me tengo que olvidar Me tengo que olvidar de ti Hoy la noche es mi anestesia No quiero en mi vida más tragedias Prefiero aceptar la soledad Que ser la dama de las camellias Y morir en la esquizofrenia Fuga de amor Desilusión Carpe diemo Y soy resurrección La noche es anestesia Me envuelve y me da aprecia Mi mente da mil vueltas Me tengo que olvidar de ti Hoy la noche es mi anestesia ¿Cómo pudo nuestro amor acabar tan mal? No pensé que pasaría ¿Cuánto tiempo más la amnesia me va a durar? Me da igual, solo quiero olvidar La dopamina que tenía la perdí La noche es anestesia Me envuelve y me aprecia Mi mente da mil vueltas Me tengo que olvidar de ti Hoy la noche es mi anestesia La noche es anestesia Me envuelve y me da aprecia Mi mente da mil vueltas Me tengo que olvidar de ti Hoy Oh 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 En el amor hay que perdonar es una de las canciones que ha marcado mi vida Es esa canción que es un antes y un después a nivel emocional Estaba pasando como por una catarsis y cuando compuse esta canción me acuerdo perfecto Fue un momento tan mágico que siempre que canto en el amor hay que perdonar en un escenario En mi casa o en este momento acústico es como una magia, es como una transformación Cada vez que la canto es como si estuviera curando mi alma y mi corazón Espero que la sientan igual, en el amor hay que perdonar Un, dos, tres Oh, 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 oh Y ahora grito tan fuerte como deseo tenerte otra vez En el amor hay que perdonar, sé que algún día tú volverás En el amor hay que perdonar, sé que algún día tú volverás Espero que no sea tarde y puedas volver a amarme Verás en mí un cambio radical Me siento con frío y pánico, descalce en el suelo, artico Ten compasión, no me castigues más En el amor hay que perdonar, sé que algún día tú volverás En el amor hay que perdonar, sé que algún día tú volverás Quiero saber de mi pecado, eso que no me has contado Y tal vez no sea verdad El amor es arte y ensayo, y hoy de tus errores yo callo Cuando se anda hay que perdonar Entre la sombra que ilumina el sol, veo el reflejo de nuestro esplendor Sé que no es el final Sé que no es el final, por ti siempre voy a esperar Sé que algún día tú volverás En el amor hay que perdonar, sé que algún día tú volverás En el amor hay que perdonar, sé que algún día tú volverás 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 Tú volverás 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 Esta siguiente canción ha sido una de las canciones más exitosas que he tenido en mi carrera. Cada vez que se acerca alguien y me dice que esta canción le cambió la vida, que gracias a esta canción superó momentos difíciles, siempre me llena de alegría y de satisfacción. Y gracias a esta canción he pisado escenarios que jamás imaginé pisar. Siempre estaré eternamente agradecida con Luz y Gravedad. Sola recordando mientras los segundos van pasando no sé cómo te podré olvidar. Cae la lluvia en la ventana dibujando tu mirada. Un instante es una eternidad. Estoy cansada de soñar sin ti. Confundiré confundir la realidad. Y no sé si volverás. Sin pedirme nada más. Sin pedirme nada más. Pues al final, no hay una ilusión. En cada encuentro hay una ilusión. Somos tanta gente, sola y diferente. Amor es ir contigo hasta morir Y no sé si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad No sé si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Ya no habría oscuridad Ya no habría oscuridad Ya no habría oscuridad Sola recordando Mientras los segundos van pasando No sé cómo te podré olvidar ¿Alguna vez se han enamorado de su mejor amigo o su mejor amiga? Pues esta canción la compuse Porque me acuerdo que una de mis mejores amigas Me contó la historia de que estaba enamorada de su mejor amigo Y entonces yo compuse esta canción Y ella le dedicó Ángel Y hasta ahora son novios Así que esta canción ha cambiado Ha cambiado muchas historias de amistad A historias de amor Así que si tienen algún amor por ahí secreto Esta es la mejor canción para dedicar Ángel Aquí estoy tú también Aunque es en la imaginación Baby Esta vez quiero ser La luna llena que te espera Y te ilumina Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel Sé que no va a suceder, pero lo puedo soñar Te vengo, somos los dos como el aire que está flotando libre en la infecidad Oigo tu voz, sueño contigo Y eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado Yo por siempre quiero estar, tus alas me llenan del alma Tu sello de amor, lo llevo en la piel Ser solo amigos no es fácil, baby Despertar es un dolor Si no es verdad lo que yo más quiero Y aún espero Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel Cuando se va a terminar o cuando será realidad Te digo, somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado Yo por siempre quiero estar, tus alas me llenan del alma Te digo, somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Tus alas me llenan del alma Tanto miedo tengo de perderte, tanto miedo de no verte más Aunque eres mi amigo, dará a mí algo más Y este bello secreto, mi corazón guardará Todo lo he soñado y era contigo Te digo, somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Y eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado Yo por siempre quiero estar, tus alas me llenan del alma Te digo, somos los dos como el aire que está flotando libre en la inmensidad Oigo tu voz, sueño contigo Y eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado Yo por siempre quiero estar, tus alas me llenan del alma Aquí estoy, tú también, aunque sea en la imaginación Baby Esta siguiente canción me encanta porque es súper rockera Y tiene completamente la esencia de lo que es Belinda De la música que me gusta, de la música con la que crecí Tiene mucha influencia de lo que a mí me encanta Esto es Bella Traición Espero que les guste esta versión más acústica Ya no quiero oírlo otra vez Mi alma está partida en dos por ti No me importa el fuego en el que ardo Dice que estoy enferma de amor Que me levanto y vuelvo a caer por ti Cada vez que te apareces frente a mí Porque sin ti no hay camino ni destino Estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente ni futuro Sálvame de esta bella traición Que mató mi razón Perdona si me olvido de ti Lo siento si agoté la ilusión Lo siento si agoté la ilusión No me importa el juramento que te di Me dicen que tu amor terminó Que solo oirés una canción de ayer Un suspiro que en el aire se quedó Porque sin ti no hay camino ni destino Estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente ni futuro Sálvame de esta bella traición Que mató mi razón ¿Dónde estarás cuando mis labios te busquen? ¿Y dónde estarás cuando mis labios te busquen? Era de los dos Fuiste mi bella traición Porque sin ti no hay camino ni destino, estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente ni futuro, sálvame De esta bella traición, de esta bella traición De esta bella traición Que mató mi razón, que mató mi razón Bueno, pues ya llegamos al final de este mini concierto Pero quiero agradecerle sobre todo a Saba Sensitive Por hacer esto posible, por conectarnos Espero verlos muy pronto Les mandamos muchos besos y los queremos mucho